El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Arranca el mundial en Brasil. Entre la espectacular inauguración, las huelgas, las protestas, no solamente los choques entre la policía y los manifestantes, sino también entre Brasil y Croacia, arranca el mundial de fútbol. El sol radiante este jueves en este país que es la sede de su primera Copa del Mundo en 64 años. Se espera que cerca de la mitad de la población mundial, es decir, más de 3 mil millones de espectadores, observen el evento insigne del fútbol mundial y posen su mirada sobre el país que en dos años albergará también los Juegos Olímpicos, por si algo faltaba, ¿verdad? Pues sí, 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 lo que es. Pues si sobra, ¿no? Pues ¿por qué no nos van a echar los Juegos Olímpicos? ¿Cuál será? Yo les pregunto a ustedes, ¿el Brasil que veremos en estas semanas mundialistas? ¿El Brasil festivo y pambolero del Juego Bonito? ¿O el Brasil de la rabia, el Brasil de la corrupción o de las deficiencias en los servicios y la indignación por un gasto mundialista que, por favor, mucha atención, ha costado hasta ahora más de 14 mil millones de dólares? Entonces, ¿cuál es el que veremos? Eso estará por verse en las próximas semanas. Por cierto, el marcador en el partido Croacia-Brasil, que es el de inaugural, lo tiene usted en su pantalla. Manténgase informado de lo que ocurre en Brasil, de lo que es este país, de lo que sucede en este país tan importante y tan trascendente de dimensiones continentales en mundo semanal aquí en Blue Report. Y también, por supuesto, del otro Brasil, de lo que ocurre durante todo este mes. Le vamos a estar informando de lo que está ocurriendo en nuestro nuevo micrositio, el otro Brasil, para que usted se entere de qué está sucediendo a nivel social en ese país. La cuestión deportiva, usted la tiene y la tendrá siempre a punto en ferris.com.mx. Manténgase usted completamente informado de esta cobertura total, de lo que pasa en este mundial, en el Juego del Mundo. Allá en Brasil. Mientras tanto, déjeme comentarle que en Sao Paulo chocan los manifestantes con la policía. Primera jornada y la policía ya chocó con manifestantes que intentaban bloquear parte de la ruta principal hacia el estado sede del partido inaugural de la Copa del Mundo. Imágenes transmitidas por la red O Globo TV han mostrado a la policía antimotines dispersando con proyectiles de caucho, con gases lacrimógenos, a medio centenar de manifestantes que intentaron bloquear la autopista radial este. La policía avanzó cuando los manifestantes desacataron la orden de dispersarse y todo alrededor del Corinthians nos muestra al mundo unas escenas verdaderamente dantescas, una rabia que pocas veces se ha visto allá en el gigante brasileño. Ya le digo, este país de dimensiones continentales. Inclusive el propio Papa, el Papa Francisco, ha pedido solidaridad en el Mundial. El Papa Francisco deseó este jueves que el Mundial de Fútbol en Brasil se convierta en una fiesta, en una fiesta de solidaridad entre los pueblos, en un mensaje transmitido por motivo de la apertura de este evento deportivo. El deporte es un instrumento para comunicar los valores que promueven el bien de la persona y ayuda a construir una sociedad pacífica y fraterna, dijo el Papa argentino, por lo cierto, usted lo sabe, ustedes lo saben, gran aficionado al fútbol y que es retransmitido por la televisión brasileña y transmitido también a través de la televisión italiana. No hay que olvidar que es el primer Papa de América Latina en un Mundial que se juega en su propia región. Así que no hay que olvidar eso, ¿eh? Es el primer Papa latinoamericano en un Mundial que se celebra en América Latina. Vámonos a otras zonas del mundo. Allí en Oriente Medio, Irán se suma al combate contra yihadistas en Irak. Atención, Irán luchará contra la violencia y el terrorismo de los rebeldes yihadistas sunitas que han lanzado una ofensiva archirrecontrafuerte este martes en el noreste de Irak, afirmó el presidente iraquí Hassan Rouhani. Esto le habíamos informado ayer de estas invasiones que se dan de este grupo yihadistas y hoy Irán se suma a esta lucha en una intervención transmitida por la televisión. Rouhani, por cierto, no dio detalles sobre lo que podría ser Irán de mayoría chiita para apoyar a su vecino iraquí y particularmente a la mayoría chiita que vive en aquel país. Los rebeldes del Estado Islámico en Irak y el Levante, así se llaman, Eil, han llamado a los insurgentes a entrar a Bagdad y esto podría ser una situación muy explosiva. Ese es el motivo, entre otros, por el cual Irán, que no es un país árabe, es un país persa, está involucrándose en esta lucha para que no traspase sus propias fronteras. Estaremos, por supuesto, dándole información puntual de lo que está ocurriendo en aquella tribulada zona. Bien, me regreso hasta México, nuestro país. ¿Qué pasa en México? Además de que todo el mundo está viendo el mundial. El huracán Cristina alcanza la categoría 4, se está desplazando a velocidad media en la costa pacífica del país, generando una gran cantidad de lluvia y precipitación. Por cierto, en el Senado hay caloneos en la Cámara de Senadores discutiendo las leyes secundarias de la reforma energética precisamente hoy. Claro, solo son interrumpidos por los eventos mundialistas, las comidas, los cafés, la grilla. Está brillando, ¿le? Esto es lo que está ocurriendo ahí en el Senado, que trane entre manos una muy importante ley secundaria. Atención, jubilados, pensionados y extrabajadores de Mexicana de Aviación, apoyados por barzonistas, han bloqueado la autopista México-Pachuca a la altura de acueducto en ambas direcciones para que usted también tome sus leídas precauciones. Así son las cosas, ¿sí? Y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y con ello amplía tu mundo. Síguenos en arroba blureportmx y sígueme a través de arroba Cirodín. El report. El mundo desde México.